Volvemos señores, volvemos con la gran Mirta Medina. ¡Un aplauso para Mirta! Mirta, tú cantas una canción que a mí me gusta mucho, pero mucho. Se llama Que Hablen, de las hermanas Diego. Tremenda composición. Esa canción, ¿te la hicieron a ti? Específicamente sí. No me digas. Yo recuerdo que yo quería una canción bien de que te subiese un contenido así bien fuerte, bien controversial. Y hablé con ellas. Yo las quiero muchísimo porque me han apoyado mucho desde que llegué aquí a Miami. Y me hicieron esta canción y ha sido un éxito tremendo. Son unas excelentes compositoras. Hoy no lo voy a hacer. Tere y María Luisa, un besito para ustedes. Claro que sí. No lo voy a hacer hoy porque tengo que hacer la de Meme. Un pedacito, un pedacito. A ver. Muchachos. Que hable, que me importa que hable. Esa gente que suele envidiar por donde pases. No resiste con verte feliz y disfrutar con alguien. No me importa mi vida. No voy a dejarla cambiar por nadie. Que hable. Oye, verdaderamente, esa canción es filosófica, ¿verdad? Y yo me imagino que en la vida hayan dicho quizás muchas cosas de ti que a ti te han molestado. ¿Qué cosas te han molestado pero que tú has dicho? No me importa que hablen. Hay muchas cosas de mi vida porque yo soy bastante controversial en mi forma de ser y quizás hay personas que les molesta. Y como soy, soy entretenida, a veces no lo soy, soy inteligente, a veces no. Entonces esas cosas pues chocan un poco. Toda la vida es relativa. Yo sé que es una posición o sea un personaje que me he montado y realmente soy así. Soy como soy. Pero mira, así como tú eres, te quieres muchísima gente. Yo lo sé. Y tienes muchísimos fans. Y justamente, hablando de fans, te voy a presentar a uno de tus seguidores. Él es un compositor que está aquí en nuestro canal. Es muy fanático. Y a ti, sí. Y él quiere que tú lo aconsejes. Ok. Mónico. Perfecto. Mónico Pino. Mónico. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Bien, nada. Estaba, anoche estaba pensando. Sí. Me pasé de todas. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Me pasé toda la madrugada. Sí. Haciendo un tema musical que está patrocinado por Luanic el Jueguez. No. Jueguez. Jueguez. Estaba patrocinado por Luanic Guarebe. El tiempo es oro. Ah, ya. ¿Y eso qué es? Una joyería, la más importante de la Florida. Ah, perfecto. No, me gusta, me gusta eso. Un saludo, Luanic. Entonces, tú eres compositor. Sí. Yo anoche me pasé la noche entera pensando que tienes un concierto el sábado. Sí, el sábado. Por cierto, voy a invitar a todos los amigos aquí presentes en Inbaracumbara a las 11 de la noche. No puede faltar. Es un concierto espectacular, diferente. Entonces, yo me tomé el atrevimiento como gran compositor que me siento. Ajá. Es lo que tú me estás diciendo. O sea, lo que es un 125%. Sí, y tú sabes que son tantas canciones que están pasando desde la noche. Bueno, mira, vamos a ir a un arreglo. A ver. Te lo voy a dejar, pues era así, tan bella. Mujer global en 175. Ay, pero es el más. Pero en vez de bajar, lo subió. Claro. No, mira, mira, vamos a hacer algo, vamos. Va, tranquilo, ¿eh? Porque yo veo que tú eres un muchacho que tiene muchas condiciones, pareces, como compositor. Vamos a hacer algo. No vamos a hablar ahora de precio. Ni de porcentaje, ni nada. No, 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 es que tú me confundes, porque me parece a veces Liberache, a veces Bispresli o en la vestimenta. No, mira, yo quiero escucharte. A ver, que me canten los números. Ok, mira. Sí, vamos a ver el beneficio de la duda. Claro. Yo primero que nada, empecé, empezando que empiecen a hablar. Toma, Mónica. Toma, toma, toma. Ahí tiene. Muchas gracias. Dije, que empiecen a hablar, que no paren de hablar, yo vivo. Es que todo es mentira y después de todo, ¿qué? Hay toda esa amargura, que quise acariciar tan débilmente. Que hablen, que me importa que hablen. Mira cómo llega mi alegría, cómo llega, cómo llega. Mírame a los ojos, soy una canción, soy una canción. Ahí está la historia de una prima hermana mía. Y que no fue linda, ni lo quise, ni después. Pero ya veis, a mí a entender, y son muchos los que piensan, cómo piensan. Te gustó, porque con la cara me siento que te gustó. Mira, mira, a mí lo que me parece es que me estás pidiendo mucho por ciento por eso, por esas canciones que son de mi repertorio y que las canto yo. No, no me vengan con ese truco a esta hora, porque yo, después de que he pasado toda la madrugada componiendo esto, porque tú voy a decir que esas canciones, las canto, usted no canta esas canciones. Esas canciones de ahí se lo hace. Perdón, perdón, usted es un farsante y le voy a poner una demanda. Ay, Mirta, Mirta, permiso, yo voy a interceder, pobrecito. No, 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 es que no, no. Mirta, no, 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 no. Mirta, no, 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 no. Él hizo un collage, nada más, de tus canciones. Oye, que ponga la que quieras, la vas a vender ella, porque estas canciones son de mi propia inspiración. Sí. Sí, y cómo está la sensación, tú me va a poner la demanda a mí. Sí, se la voy a poner. O sea, ¿por qué? Porque esas canciones tienen compositores que ya las tienen registradas. Eso es un cuento. ¿Aló? Registradas. ¿No? Esas canciones están registradas por el babalado mío. que la han hecho la noche. Con mi padrino Andrés Chossi y con un bábalá. Ay, mi madre. Mira, yo pienso que cuando tú recibas la carta en tu casa de la demanda vas a tener que ir a un logopeda. Mira, yo en ningún momento te aporto el respeto a ti. No, 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 espérate, espérate. Vamos a controlar esto. ¿Tuviste lo que me dijo? No, cálmate, cálmate. ¿Logopeda? Logopeda y logopeda. Dos veces me aporto el respeto. Pero que dice que no entiende. Es muy bruto. Logopeda es un médico. Venga, ¿Tú me ves algún problemita a mí? No. No, tú no tienes uno. Tienes dos problemitas. No, tienes tres problemitas. Ah, tres, ¿verdad? Porque tú tienes que presentar algo ahora. No, y perdón, aparte del primer problemita es el de, mira, este, el de la voz. Mónico. Acaba a mirar problemita este de la paridad. Mira, yo lo mejor que yo hago que toda esa cosa es con mi propio. Mejor lo de hoy. Porque mi abogado ha estado a veces aquí en Baragumbara. Sí, está bien. ¿Oíste? Y estos temas, mira, da mi cabeza. Ay. Que el tiempo es oro, por eso no pierdas su vida.